Yo estoy feliz porque no vamos a la falda Ah, y van a ir hoy también No, ya con ese día ya me voy a comer Alcanza y sobra Bueno, empezamos, me parece Bueno, estamos acá con las chicas del albergo ético Bueno, cuénteme un poco cómo es la dinámica de este hostel, ¿no? Bueno, aquí está el plantel, el staff fijo, digamos Son nueve jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down Que están divididos en tres grupos De 8 y 30 a 12 y 30 De 12 y 30 a 16 y 30 Y 16 y 30 a 20 y 30 O sea, durante 12 horas está el servicio del hostel cubierto Después de ese horario, los pasajeros se quedan con llaves Y entran y salen libremente Como es la mayoría de los hostels, ¿no? Les brindamos un servicio de desayuno Servicio a la habitación, le hacemos la habitación Y después hay una pequeña cocinita En donde ellos pueden cocinar Pueden hacer, utilizar un microondas también Para calentar alguna comida Y guardar las bebidas en la heladera Bueno, ustedes chicas son las del turno mañana Cuéntame un poco las actividades que realizan dentro del hostel Sí, limpiamos en todo Me gusta en este lugar Y limpiamos en los baños Las habitaciones Cocina, comedor Todo Bueno, vos, Rodi, ¿qué te encargas? Bueno, a mí me gusta mucho Me gusta mucho trabajar La tarea que me toca es Las habitaciones Hacer el desayuno Lavar los baños Algunos afuera Limpiar la pileta Las sillas Los sillones Y va como a turnandos En cada tarea Y la jefa Lucía Hizo unos carteles De turno mañana Que tenemos que hacer Al turno mediodía Al turno tarde Y ahí van Y van a fijar Que van a hacer Las tareas Que se dividen Bueno, Lucía Bueno, Lucía ¿Cómo ha sido la actividad del hostel Ahora durante el verano? Bueno, en enero Tuvimos Completo Completo Hubo 20 días De enero Que estuvo completo Ahora en febrero Había bajado Prácticamente Los primeros 15 días No hubo mucho movimiento Pero Bueno, a partir de ayer Y hasta después Del fin de semana largo También tenemos Tenemos casi, casi completo Es chico, ¿no? No es cierto Decimos completo Pero bueno Tenemos una capacidad Para 12 personas Lo que quería Sobre todo aclarar Porque se han dado Algunas situaciones Está buenísimo Que el vecino De Carlos Paz Y el vecino De Costa Azul Por ejemplo Tengan claro De que los chicos Hacen un proceso De autonomía De independencia Acá En donde Se los considera Personas Como hablábamos Antes Sujetos de derechos Y de obligaciones Empiezan a Convivir Con lo social Que antes No lo hacían Entonces Por ahí Ellos llegan Solos acá Por voluntad propia Viajan en colectivo Hacen un montón De cosas Que le generan Esta autonomía Porque Ayer se Suscitó Una situación De que veían Que estaban Limpiando El tacho De la basura Por ejemplo Y decían Pobrecito Está limpiando El tacho De la basura No Todas las acciones Que se generan Acá Son espontáneas Por ellos O sea Si ven Que el tacho De la basura Está sucio O está lleno De moscas Por así decirlo Sin ninguna duda Que nadie fue Que los mandó Ni los obligó Sino que ellos Van generando Conciencia De cuáles son Sus responsabilidades Y ese es El Digamos El proceso Más fuerte Que se vive Acá En Albergo Ético El generar Conciencia De De sus De sus Responsabilidades De sus Las cosas Que tienen que Empezar a hacer Lo que dice Ro Ellos tienen En la cocina Unos cronogramas De actividades Y apenas llegan Yo no estoy acá Ellos ya saben O empiezan A hacer el hábito De todas las actividades Que tienen que hacer acá Y las hacen solos Ellos atienden A la gente Solos La reciben La alojan La despiden Acá Lo que se hace Es eso ¿No? Generar la conciencia De la autonomía De la independencia Y sobre todo De la responsabilidad Ellos son trabajadores Como cualquier otra persona Acá en los hoteles De Carlos Paz ¿No? Claro Exactamente Porque nos dijeron Pobrecitos Ellos son inocentes Son unos angelitos No Son Hombres Y mujeres Adultos Responsables Y Comprometidos También Incluso Hasta con el medio ambiente Y que si van a ver algo Yo llego Y los encuentro Levantando las bolsas Nosotros Gracias a alguien Que está a cargo De los hoteles Sustentables Tenemos dos tachos Separamos la basura O sea Tenemos una conciencia También De lo ambiental Que Que es lógico Que lo van a ver Levantando la basura O metidos Adentro del tacho Sacando las moscas O eso Porque Es lo que haría Cualquiera de nosotros Si vieran una situación Como esa Entonces Estamos acá Justamente Para desmistificar Esto De que son enfermitos De que son pobrecitos De que son angelitos De que no sé qué Porque no Porque son adultos Porque son personas Como cualquiera de nosotros Eso es fundamental Y eso es El impacto social Que hablábamos siempre Del albergo ético ¿No? De que la gente Viene Convive con ellos Y se da cuenta Que Nada Que son uno más Eso quería Aclarar Fundamentalmente ¿No? Para que Los van a ver Y los van a ver Accionando Y los van a ver En la calle Solos No necesitan Compañía Y un montón De otras Acciones Y situaciones Que la gente Se tiene que acostumbrar A verlos Haciendo lo que Hacemos cualquiera De nosotros ¿Cuál es la evolución Que reciben De parte de la gente Que viene acá A parar al hostel? Y bueno La gente Se va Sumamente Conmovida ¿No? La gente Aparte De lo que Hablamos siempre Ellos te reciben Como si te conocieran De toda la vida Y te despiden Como si fueras Familia Más allá de eso Los ven En acción Y se dan cuenta El servicio Que brindan Que es un servicio De excelencia Pueden ver Los comentarios En la página De Facebook Pueden Cualquiera Venir Ahora la gente Que está alojada Acá Y preguntarle Cual es el tipo De servicio Y como es Que los chicos Los atienden Y realmente Se van siempre Gratamente sorprendidos Chicas ¿Hace cuánto Ya que trabajan Acá en el albergo? Empezamos Hasta los 6 De marzo ¿Vos también En Ro cuando empezaste? Sí, sí El 6 de marzo Bueno y como se llevan Ahora en el primero De marzo Vamos a hacer Una pasantía En un hotel En mi plaza Y es enorme En donde vamos A hacer pasantía Pero vos ya estás Preparada Me parece Sí, sí Preparada Deparadísima Sí Quiero seguir creciendo Muy bien Bueno Es decir El 2 de marzo Empiezan Una pasantía En el hotel Interplaza En Córdoba Que es un hotel De 4 estrellas Con 10 pisos 100 habitaciones O sea Salir de acá Que es pequeñito Ahí Y todo lo que eso implica ¿No? Estamos súper movilizados Nosotros Y la gente Desde el Interplaza También Porque bueno Va a ser otra experiencia Muy nueva Para todos Y muy fuerte ¿No? Muy potente Porque también Se empiezan a movilizar Solos a Córdoba Y bueno Y esto que decía Rodo De seguir creciendo ¿No? Porque esa es la idea Bueno Hablábamos detrás de cámara Que tuvieron una serie De inconvenientes Con respecto A la aprobación De unos planos Del albergo Y de alguna manera Hay un peligro Digamos La continuidad De este proyecto ¿Cómo es la situación? Lucía Bueno Sí Nosotros Cuando llegamos acá A este espacio Era un espacio Que estaba cerrado Que no se explotaba Digamos Comercialmente Y Y cuando Nos los prestan Así De corazón Haciendo Esta gran obra Que hicieron Para darnos este espacio Fuimos a pedir La habilitación municipal Y nos encontramos Que había Cuestiones Que estaban Que no estaban aprobadas Entonces Bueno Esto A los dueños A los propietarios Del lugar Les generó un costo Por más que Hay un arquitecto Marcelo Mueresman Que se ofreció A no cobrar honorarios Pero sí Hubo que pagar Un montón De aforos Y de Y de una multa Que había También Que Digamos A las personas Que hicieron Un beneficio Para nosotros Les generó Un gasto Económico Y muy alto Muy alto El comodato Como decía Vence En marzo Y Y ahora Fuimos a retirar Los planos Están aprobados Pero Se ha generado Una nueva multa Entonces Por decisión propia Y también Hablamos Con La dueña Y le dijimos No podés Esto que te ha generado Tanto gasto Seguir Seguir Brindándolo Así Entonces Vamos a pasar De comodato A un contrato De alquiler Un alquiler Que no es El valor real De lo que tiene La propiedad Sino que nos va a cobrar Menos Pero de alguna forma Queremos empezar A retribuirle Todo el gasto Que a ellos Se les generó Y si no tenemos Un medio Estable Permanente Para cubrir Esos gastos Obviamente Que corremos riesgo De que Cerrar Porque no Ya pasamos Un invierno Y la pasamos Muy mal Sin tener El gasto Del alquiler Ahora Estamos con Un poco De susto De que No No podamos Hacer frente A todos Esos gastos Pero tampoco Queremos Seguir generándole O ocasionándole Más Gastos A la persona Que ha sido Tan buena Con nosotros La mantención De este lugar Va todo En parte Del ingreso Que tienen De Digamos Del trabajo Bruto De Sí Sí 100% Acá No tenemos Ningún subsidio No tenemos Ninguna Colaboración De nadie Esto es El trabajo Que se genera Con eso Vamos cubriendo Todos los gastos Estamos por sacar Un bonito Contribución Una rifa Que eso Nos va a ayudar También a Pagar Todos los gastos Que tenemos De la fundación Como El balance Y otras cosas Y aparte También poder Pagar O colaborar En alguna manera Con estos gastos Que se vayan a generar A partir de marzo Así que Bueno Los que quieran Colaborar Vamos a tener Aquí a la venta En Albergo Ético En Avenida Batch 540 Sale 100 pesitos El número Así que bueno Los que quieran Ayudarnos Pueden venir Hasta acá Bueno Y también Muy importante Visibilizar Para que la gente Pueda venir Al Albergo Y venir a visitarlos Y es su fuente De trabajo Así que Muy importante Sí Eso es lo que Siempre decimos Está abierto Al Albergo Ético Está abierto A la comunidad De Carlos Paz Los que quieren venir A tomar un té Un cafecito Las chicas Se lo preparan Está como te decía De las 8 y media De la mañana Hasta las 20 y 30 horas En cualquier momento Van a encontrar Chicos Para que Puedan charlar Y que ellos mismos Como hicieron recién Les cuenten Su propia experiencia Bueno Incluso ahí Me está contando Que van a hacer Un curso de pastelería Así que En cualquier momento Ya la tenemos acá Con las tortas Con los cupcakes Vendiendo ¿No? Sí No Sí Sí No Estoy averiguando Unos cursos En Córdoba En Secal Y Me gusta Porque me gusta Mucho Hace mucho Que quería hacer Repostería Amo A Repostería Y Con eso Que Y eso Cuando Cuando gano Más plata Quiero sacar Mi primer libro Muy bien Muy bien Muy bien Y vos ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Capaz que Me gustaría sacar Una fotografía Capaz que voy a estudiar eso Muy bien Muy bien Bueno Así que El albergo acá Sigue luchando Y sigue con sus puertas abiertas Sí, sí Por supuesto Vamos a seguir Y Y hasta mañana También comentaba A mucha gente Que nos estuvo llamando Por la repercusión Que tuvo la nota De la voz del interior De ayer De que vamos a tratar De buscar Soluciones De fondo Cosas reales Para que El albergo ético Pueda subsistir Más allá de la fundación O más allá de mí Y que esto Se pueda replicar Y que Muchos otros jóvenes Puedan pasar por aquí Y puedan lograr El proceso Que están haciendo Los chicos Así que Vamos a hacer Todo lo posible Y vamos a seguir Golpeando todas las puertas Que sean necesarias Para poder subsistir